¿Tesla es la historia de Nikola Tesla, Ethan Hawke, conocido por ser el inventor de la corriente alterna, y hablará de su vida en Estados Unidos y de sus conflictos con Edison cuando trabajaba para él, centrándose en lo que se conoce como la batalla de las corrientes y sus cruces con figuras como George Westinghouse y J.P. Morrigan. Tesla fue conocido por sus ideas extravagantes y su visión intransigente. Esta historia pretende ser un reflejo auténtico y honesto de la vida del inventor como un incomprendido y del legado que dejó. Película recomendada, Tesla. Su estreno está previsto para el 20 de agosto. Ataque a todos. Rápido. Rápido. Diferente. Me gusta el dinero. ¿Voy a la vida? $50,000. Sí. Anne Morgan. Daughter de J. Pierpont Morgan. A mujer así que puede hacer todas tus sueños de verdad. Mis sueños son son son. ¿Pero quieres limonade? You work a la noche en una laboratoria. You shoot lightnings from the earth to the sky I'm trying to team wildcat And I've become nothing but a mass of bloody scratches Are you like being scratched? If necessary The world we are living in Is a dream that Tesla dreamed first